Para empezar, yo creo que no a todos nos dieron una copia de lo que aquí se va a aprobar. La aritmética legislativa le da para poderlo aprobar y está bien. Por ejemplo, no se dice de dónde van a salir los recursos para la entrega del FODES. No se establece cuáles son los mecanismos y en base a qué proporcionalidad se le va a entregar a las alcaldías. ¿Cuál va a ser el criterio? No lo especifica aquí. Sí, podemos estar que aquellas alcaldías pequeñas de los pueblos del interior del país se queden con un pequeño ingreso de FODES porque no conocemos cuál es el criterio. Va a ser en base a población o cuál es el criterio que se va a tomar. De eso nada se dice. Segundo, no se establece para qué van a ser usados los fondos FODES. Yo entiendo que hay una ley del FODES donde se dice que el 75% es para obras y proyectos. Alguien mencionaba las obligaciones que tienen las alcaldías y los créditos. Pero aquí queda a libre discrecionalidad de los funcionarios públicos en qué van a utilizar estos fondos. A mí sí me gustaría que le quedara claro al pueblo salvadoreño de dónde van a salir estos fondos para entregarlos. ¿Cuál va a ser el mecanismo para que llegue a las alcaldías? ¿Va a ser de acuerdo al número de habitantes o cuál va a ser el criterio que se va a establecer? Porque aquí no se establece. Corremos el riesgo de que sean las alcaldías grandes quienes reciban más FODES y las alcaldías del interior del país que no cobran impuestos, que viven nada más de las partidas de nacimiento o de los carnets de minoridad, se queden sin recibir FODES. Eso es importante también que aquí quede establecido. Sin duda es un tema complejo. El FODES, lo dijimos y lo sostenemos, no es para los alcaldes como en un momento aquí se sostuvo. El FODES es para llevar desarrollo a las comunidades y me alegra que hoy ustedes estén comprendiendo eso. Eso me llena de mucha satisfacción porque eso nos da la razón. El FODES no es para los alcaldes, es para las comunidades. Y también me alegra que ustedes reconozcan que los alcaldes son ese primer eslabón al que la ciudadanía acude cuando tiene una necesidad. Gracias, señor presidente. Muchas gracias.